Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Me imagino que igual que yo, muchos de ustedes estarán pendientes de las noticias del Miss Universo porque esta edición está siendo una de las más espectaculares, por lo menos de la era IMG. Nos recuerda mucho la época dorada del Miss Universo de los años 90 y principios de los 2000. Creo que está siendo un Miss Universo muy emocionante que nos está despertando mucha pasión a muchísimos de nosotros y es una delicia volver a tener ese impacto en las Misses que nos emocionen y que haga que, por lo menos, nos sintamos con ganas de ver el Miss Universo porque la competencia está increíble. Yo quiero contarles a todos ustedes que voy a dar mi top 5 de las que considero hasta el día de hoy por la competencia, lo que he visto, que podrían llegar a la final, pero dejo muy claro que será este top 5. Lo dejo antes de la preliminar porque en la preliminar muchas subirán, otras bajarán. No sé qué pasará, pero ahí creo que será un momento decisivo en el Miss Universo después de la preliminar. Pero hasta el día de hoy quiero mojarme un poco y decirles a todos ustedes lo que considero y lo que pienso que estas 5 pueden llegar más allá y creo que igual que todos ustedes somos libres de opinar. Yo afortunadamente no soy jurado, así que mi opinión no va a cambiar nada el tema del Miss Universo, pero como amante de estos certámenes tengo derecho a opinar, igual que lo puedes hacer tú. Por eso te digo que si quieres dar tu opinión del top 5 me gustaría que me lo dejaras aquí abajo en los comentarios. Me gustaría que me dijeras cuál crees o consideras que son tus 5 Misses que hasta el día de hoy pueden llegar muy fuertes y ocupar esas posiciones para elegir a la próxima Miss Universo. Quiero decirles a todos ustedes que para mí hasta ahora una de las que se perfila en ese top 5 es México. México es una chica que aparte de que tiene mucha experiencia, que ha tenido bagaje en los certámenes de belleza, esta chica es muy hermosa. Creo que desde que llegó esta niña a esta edición en Miami ha sacado todo lo mejor de ella, ha sacado sus armas, una belleza espectacular, un carisma con la gente impresionante. Se nota que tiene experiencia en estos certámenes de belleza y México es un país que siempre que hay competencia en Estados Unidos en el Miss Universo va muy fuerte porque tiene una fanática muy grande en los Estados Unidos. Así que México puede dar la sorpresa en el top 5 y para mí es una de las opcionadas a llevarse esa corona universal. También quiero hablarles de Tailandia. Tailandia creo que también va a estar en ese top final. A lo mejor a mí me pasa con Tailandia que la verdad tenía unas expectativas muy grandes y a lo mejor se me ha ido desmoronando un poco, se me ha ido desinflando la pasión que tenía con ella. Pero si la pongo es porque el trabajo que ha hecho la organización de Tailandia hasta el día de hoy con sus mises y la verdad esta niña, aunque no es una de las asiáticas más espectaculares porque los asiáticos nos tienen acostumbrados a enviarnos mujeres despampanantes, pero creo que esta chica lo va a hacer muy bien, se nota su preparación y creo que puede dar una sorpresa muy grande en el Miss Universo. Así que Tailandia que además es una de las mises que tiene más marcas y patrocinadores detrás de ella. Así que creo que esta chica puede ser una de las fuertes de esta edición. También quiero hablarles de que en mi top 5 está Canadá. Creo que Canadá es una chica que aunque no tiene el rostro más espectacular de esta edición, creo que la actitud en una Miss gana muchísimo. Esta chica desde que llegó se ha sentido una reina, se ha sentido empoderada, ha llegado y ha dicho yo estoy aquí marcando territorio, demostrando el gran impacto que tiene y la verdad es que Canadá se crece cada vez que sale. Es una chica que no hace falta que sea una mujer con un rostro espectacular, pero ella misma hace que los demás vean en ella una belleza increíble. Por eso creo que la actitud de Canadá y lo que ella está haciendo está dejando huellas y creo que ella se meterá a ese top 5 final. También quiero hablar de Colombia. Muchos de ustedes dirán, pero como soy colombiano, meto a Colombia y tal. La verdad soy muy imparcial en cuanto a las mises. Creo que todos tenemos derecho y hasta tú que eres de tu país, tienes derecho a meter a tu Miss si consideras que ella tiene las cualidades para ser reina. En esta ocasión creo, yo fui uno de los primeros críticos de Laura Olazcuaga, pensaba que no iba a dar lo mejor de ella en el Miss Universo, pero creo que no solamente a mí, sino que a muchas personas en Miami y en muchas partes del mundo nos está callando la boca y Colombia ha crecido como la espuma. Es una chica que está dando lo mejor de ella, cada vez en sus outfits, la verdad su salida, su actitud, su carisma y además es una mujer extremadamente bella, eso siempre lo hemos dicho y creo que Colombia puede ser la sorpresa de este Miss Universo. Así que ojo con Colombia, no es porque sea mi paisana, en otras ediciones no he apoyado a las mises de mi país, pero creo que esta chica está haciendo lo mejor y está subiendo muchísimo. Me lo dicen muchísimas personas que están cubriendo el Miss Universo de muchos puntos de vista, me escriben al WhatsApp y me dicen sus puntos de vista, que la ven, que está rodeada de muchas más chicas y dicen ojo con Colombia, que está creciendo mucho y esta chica puede llevarse la corona. También quiero hablarles de otra latina que para mí, la verdad es una de mis favoritas también y es Puerto Rico, Puerto Rico es una de esas mises que cuando a lo mejor tú la ves en fotos y no te llama mucho la atención, pero cuando estás rodeado de todas las demás mises y las ves junto con las demás, tú dices esta chica destaca muchísimo más que las demás, Puerto Rico es una chica muy hermosa, le ha pasado algo muy parecido a Miss Colombia que no era muy favorita, pero ha ido creciendo como la espuma y creo que esta chica puede ser una de las sorpresas de la noche. Además sabemos que Puerto Rico, esa banda, tiene mucho peso también en el Miss Universo, así que ojo con Puerto Rico. Por eso creo que hasta el día de hoy son estas cinco mujeres las que creo yo hasta el día de hoy deben estar en ese top 5 final por su actitud, por su entrega, por el impacto que han tenido y si no estás de acuerdo tú, puedes escribir aquí abajo las cinco que consideras tú que van a estar ahí. Si alguna de las que yo he dicho te gusta también házmelo saber, pero quiero leerles a todos ustedes su top 5, me gusta leerles, responderles, porque de eso se trata, de que todos los que amamos los certámenes de belleza digamos y nos demos la opinión de lo que pensemos y pues la verdad sé que muchas faltaron en ese top, pero les recuerdo amigos y amigas que es muy difícil en esta edición escoger un top 5 final porque hay muchas mujeres impactantes. También les digo que en ese top final otras que pueden ser, que aparte de las que he dicho, que podrían estar, he dejado por fuera por ejemplo a Perú que es una de las fuertes de este año que podría estar también en ese top. También me ha sorprendido mucho Argentina, creo que Argentina está siendo un reinado espectacular, está demostrando que es una Miss que está muy bien preparada, su carisma creo que puede estar allí de las latinas. También puede entrar Curacao y Bolivia, que Bolivia es una chica lenca, tiene un carisma espectacular, también podría estar allí. También creo que puede entrar Venezuela a ese top, creo que lo que tiene que hacer Venezuela es lo mismo que le pasa a Perú, son chicas espectaculares, pero no sé, veo que la actitud con lo que han estado haciendo en el Miss Universo no las veo hasta el día de hoy porque como les digo, puede ser que ahora que empiece la preliminar ellas tengan otra nueva actitud, puedan darse cuenta de que están en el Miss Universo, que son grandes favoritas y puedan sacar su band de decir, bueno estamos aquí, vamos a creernos este cuento que vamos a ser reinas Miss Universo, lo demuestren porque son grandes favoritas, pero no las he puesto porque en este caso, por ejemplo, creo que México o Canadá tienen muchísima más actitud y están demostrando más empoderamiento que Venezuela y que Perú, pero como les digo, el top puede cambiar, puede ser que sean ellas las que estén ahí dentro en esta semana, pero hasta el día de hoy es mi humilde opinión, no quiero que con eso muchos se sientan ofendidos de ningún país, al contrario, creo que cada uno tenemos derecho a opinar y esta es mi humilde opinión, así que déjame en los comentarios qué piensas, qué te parece este top y nos vemos en un próximo video después de la preliminar porque ahí es donde se verá realmente quiénes son las que se llevarán esta preciada corona, así que muchísimas gracias amigos y hasta la próxima.